Mauricio Funes habría sustraído del erario público más de 351 millones de dólares junto a otros de sus exfuncionarios. Eso fue lo que aseguró el análisis contable que fue presentado en la audiencia inicial del caso saqueo público. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó de la liberación de 168 personas que habían sido capturadas durante el estado de excepción. Asimismo, aseguró que según investigaciones de la Fiscalía General de la República, los detenidos no tenían vinculación con las pandillas. Existe un alza exponencial de salvadoreños solicitando asilo en Reino Unido. Así lo informó la Embajada Británica en El Salvador, quien además asegura que esto se presenta desde el segundo año de la administración presidencial de Nayib Bukele. El director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arreaza Chicas desligó a la Corporación de los Casos de Personas Fallecidas en Centros Penales, quienes fueron detenidas dentro del régimen de excepción. Esto en respuesta a la denuncia sobre que al menos 11 personas murieron mientras estaban detenidas en las cárceles. El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, reconoció que gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública fueron expuestos y procesados los delitos cometidos por exfuncionarios de gobiernos anteriores. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por diferentes sectores sociales como poco transparente en la administración pública. Y una entrega de 600.000 paquetes agrícolas a escala nacional fue lo que anunció el ministro de Agricultura, Enrique Parada. Asimismo, informó que se ha habilitado 267 puntos para la distribución de paquetes, de los cuales 261 son alcaldías.